Aprovechando que mi novia ya subió un vídeo de Juan Germán titulado Solo las mujeres entenderán este vídeo Voy a aprovechar el momento y voy a subir el mismo vídeo de Juan Germán Únicamente para los hombres Titulado, lógicamente, Solo los hombres entenderán este vídeo Así que chicos y chicas, si estáis aquí y no habéis visto el vídeo de mi novia Os lo dejo por aquí, ¿vale? Que lo subió anoche por la mañana Lo subió esta madrugada Bueno, en vuestros países haría ya por la noche, tipo noche Pero bueno, aquí en España por la madrugada Y como digo, si no lo habéis visto, pasaros a daros un vistazo Sobre todo las mujeres, si os gustan, pues, estos temas De los hombres, si sois un poco, pues, curiosos También podéis pasaros a ver el vídeo Y luego, pues, venir aquí o al revés Ver este vídeo primero y luego vais ahí como queráis Es decisión vuestra, así que sin nada más que decir chicos Comenzamos con el vídeo Antes de empezar el vídeo quería contarles algo que me acabo de dar cuenta Que va a ser muy buenas noticias Vamos a acabar con el doble de tambores Juan Germán es el primer canal más visto en el mundo De gaming Y ya no subo el juego, ¿no? Juan Germán en todo el mundo En absolutamente todo el mundo Es el canal más visto de juegos en el mundo ¿Verdad? Es el mundial, mundial, todo el mundo Es increíble, o sea, es el canal más visto de juegos en todo el mundo En China, en Estados Unidos, en Latinoamérica En África, en todos lados Así que obviamente quería agradecerles a ustedes por el apoyo Por ver mis vídeos Obviamente esto significa que a ustedes les gustan los vídeos que hago Así que, nada, sinceramente muchas gracias Es una locura Así que, un aplauso para ustedes también Obviamente sé que el contenido últimamente ha cambiado Pero sobre todo me gusta pasarlo bien con el canal Y sobre todo me gusta que a ustedes les guste lo que hago Así que nada, me la paso bien Y me agrada que a ustedes también se la pasen bien con el canal ¡Qué primer lugar! Pero bueno, cosas que solo los hombres van a entender A ver, a ver, empezamos Hay cosas en este mundo que solo los hombres entendemos Que solo nosotros vemos y decimos Oh por Dios, es algo que entiendo yo Porque soy un hombre y lo entiendo Así que, sí Por ejemplo, aquí podemos ver cuatro urinales Pero podemos saber que solo cuatro hombres pueden orinar al mismo tiempo ¿Por qué estás pensando? ¿Por qué solo cuatro hombres? Bueno, probablemente porque sabes que todos los hombres No pueden orinar juntos al otro Pero es una ley no escrita ahí Que los hombres no orinan juntos Es una regla de oro así como dorada Así como no se puede orinar juntos Si ves a un hombre que está ahí Ella orinando ahí como que ¡Lala! Y solo hay dos urinales No puedes ir y ponerte al lado de él así como ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres ser mi amigo? ¡No, no, no, no! O sea, cualquier urinal que esté vacío Es mejor que el que está justo al lado de tu amigo O de tu persona Nadie en la vida hace amigos así como de que ¡Oh! Yo te conocí en el urinal ¿Te acuerdas que empezamos a conversar Y nos hicimos mejores amigos? ¿Te acuerdas? No, yo tampoco ¿Qué es esto? Un historial de tu celular o de tu navegador vacío ¿Qué significa? Mmm, no sé ¿Por qué motivo un hombre tendría el historial de su computador completamente vacío? ¿Será que nunca en la vida ha buscado nada en internet? ¿Será por eso? ¿O será porque constantemente está vaciando el historial de conversación Porque está ocultando algo? Mmm... ¡Pornó! ¡Aaah! ¡Joder! Joder Les llega acá al corazoncito Les toca aquí adentro Sobre todo a las personas que tienen novia Y sobre todo a los hombres que tienen alguna amiga Vamos a comprar ¡Moder cándito! Mucho tiempo Dijo ella ¡Aaah! Todos los hombres ¡Aaah! Todos los hombres que fueron a comprar Acompañar a su novia a comprar ¿Saben? ¡Soldados caídos! ¿Qué significa tener que esperar ahí a que la chica compre? Básicamente cada vez que vamos al mall a comprar algo Lenei básicamente está así como ¡Oh! ¡Qué linda esa polera! ¡Hoy yo quiero comprarme eso! ¡Hoy! ¿Qué será eso? ¡Karen! ¡Qué momento zapato! ¡Karen! ¡Me quiero en mi casa! Cuando una chica dice que se va a demorar solo media hora comprando ¡Bú! No le creas ¡No le creas! Dos horas, tres horas, cuatro O sea, solo para las personas que vivan solas O que tengan que hacer su propia ropa Lavar su propia ropa Aquí dice Llegará el día en que alguna vez yo lave mi ropa Pero este no será el día Cuando te vas a vivir solo La primera batalla con la que tienes que luchar Es lavar tu ropa Cuando vivas con tu madre Tu madre te lavaba la ropa O sea, cuando uno veía ropa limpia Y decía ¡Oh! Magia Harry Potter ¡Oh! Por Dios! Pero cuando vives solo Sinceramente Te das cuenta de que alguien tiene que lavar la ropa Y ese alguien es tú Opción número uno No lavar tu ropa nunca y oler a basura Opción número dos Lavar tu ropa Esta polera no la he lavado hace cinco semanas Una persona normal vería a un hombre Con una cosa de ducha en la cabeza Ah Pero un hombre lo único que ve es Entendimiento Es por fin alguien me entiende Por fin entienden el sufrimiento De que es de ser muy alto para la ducha Yo siempre que me ducho Como las duchas generalmente son bajitas Yo siempre tengo la ducha acá Aquí como acá Yo lo menos mal Yo soy pequeño Ok Sobre todo cuando vives con una mujer Porque las mujeres son más bajitas Así que la ducha es más baja O no sé No sé si eso tiene sentido Pero sí molesta Orinar por tanto tiempo Que el limpiador automático del urinal Se activa dos veces Nunca me ha pasado Sinceramente Ok Sé que soy un hombre yo Pero eso nunca en la vida me ha pasado Así que sinceramente No puedo probar esta imagen A mí sí Sinceramente cada vez que voy al baño Voy así Sí, sí, hola Buenos días, buenos días Ok, me tengo que ir Adiós Esto está buenísimo Ok Probablemente muchas mujeres Van a estar viendo este video Por favor díganmelo en los comentarios Para poner a la frente Que es esta almohada Que está justo delante del urinal O sea Arriba del urinal Muchas mujeres están pensando Pero un hombre va al baño Y se para así como que Y ya Y ya Pero resulta que hay veces Que tomaste mucha agua Resulta que hay veces Que tomaste mucha cerveza Quizás en un fin de semana Y estar parado ahí Esperando a que todo La orina salga de tu cuerpo No es muy agradable Pretendemos que esta es la pared Y este es el cojín Que está ahí en la imagen Sería algo más o menos así Ok Este sinceramente No lo quiero explicar Porque es un poquito gráfico Pero De vez en cuando Un hombre cuando camina Camina normal Pero de vez en cuando Como que el pantalón Se te atora Ahí como en la parte baja Y uno de repente Como que tiene que arreglarse Eso mientras va caminando Como que vas caminando Y Yopá Yopá Esta es como la forma ninja De arreglarte Los hombres me entienden Los hombres me entienden No hay problema ahí Los machos me entienden ¿Qué hacemos los hombres En la ducha? Esta imagen representa Muy claramente Que tan bien nos lavamos Ciertas partes del cuerpo No sé como lo harán las mujeres Probablemente las mujeres Se laven todo el cuerpo Muchas veces Los hombres no Esta imagen representa Básicamente que el rojo Es la parte donde más nos limpiamos El verde es donde nos limpiamos Así como que Y ya Y la parte azul Y blanca Es donde básicamente No nos limpiamos nunca Y básicamente esperamos Que se limpie por sí solo Aquí podemos ver Que la cabeza Es uno de los lugares Donde nos limpiamos Pero como que Sí, me limpio, normal No me preocupo mucho Los brazos como que Ne, ne, estoy listo Toda esta zona Que nunca en mi vida Me he preocupado De si esta zona Está sucia o no O sea, nadie dice Oh por Dios Tengo mi pecho muy sucio Ahora está limpio No, nadie dice eso Pero las zonas rojas Las zonas rojas Son las que uno más se preocupa De hecho La zona roja Es donde uno simplemente Se ducha por esa razón O sea, la única razón Para un hombre Para ducharse Es básicamente Sí, sí Necesito una ducha Esta imagen está buena Dice Mantener tres pilas de ropa O sea, como que Tres montones de ropa El primero es la ropa limpia La segunda es la ropa sucia Y la tercera es la Que está lo suficientemente limpia Probablemente las mujeres Tienen su ropa así Como bien ordenadita Doblada en el cajón Ahí lista para Otro así O sea, no quiere decir Que la pila de ropa Este sucia O esté limpia Simplemente es una pila De ropa diferente a la otra ¿No me crees? ¿Quieres ver mi closet? Vamos a ver mi closet Vamos a ver mi closet Aquí es donde guardo básicamente A ver La pila de ropa Ups Y aquí es donde guardo La otra pila de ropa ¿Ves algún orden acá? No hay absolutamente ningún orden Hombre Esta imagen no se sabe En cuanto me identifica Como hombre Creo que todos los hombres Alguna vez hemos sido Mentidos de esta forma Ella dijo Me tomará solo 5 minutos ¡Wow! ¡CUTTING! ¡Jajaja! Y podemos ver la imagen De un esqueleto Que obviamente Le dijeron 5 minutos nada más Se murió Probablemente se demoro 5 años Algo así como cuando yo digo En 5 minutos más Hola soy Germán ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No es gracioso! Pero en serio Cuando vives con una mujer Te acostumbras al hecho De que cuando tu novia Te dice 5 minutos Tienes que multiplicar Ese número Por 3 Si tu novia te dice Si te demorare 5 minutos Tu multiplicas eso Y dices Ah, se va a demorar 15 minutos O cuando tu novia dice Estare lista en media hora Dices Ah, ok Una hora y media Pasa todos los días Absolutamente Todos los días Todos los días Ok, aquí podemos ver En esta imagen Que existen dos tipos de hombres Acá podemos ver Que hay un Silencioso Y el otro Acá podemos ver Que hay un urinal Digo, una taza del baño Y están los que simplemente Apuntan dentro del agua Del líquido Y tienen todo el sonido De música arriba O sea, como que Ah, no lo veis aquí No está en mu... Ahí Básicamente apunta ahí Como al bordecito Para no hacer ruido Ahí Lo veáis Y en los comentarios Que tipo de hombre eres El que apunta directamente En medio Y no le preocupa El ruido Depende Orinador ninja Apunta justo ahí Como al bordecito Para no hacer ruido Para que nadie escuche Que estás en el baño Básicamente Y volviendo al primer tema De los urinales De que no tienes que urinar Justo frente a un amigo Una de las cosas Más satisfactoras En el mundo Es encontrar un urinal Solo Pero bueno chicos Esas fueron las imágenes Que solo los hombres Van a entender Los machos pechos peludos Los hombres ahí Con quizá un poquito de pelo También Pero igual Bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó por favor Suscríbanse Que subo video todos los días Tampoco olviden de darle Me gusta a este video Si te gustó por favor Dale un me gusta Y que espero que lleguemos A los 150 mil me gusta Sería increíble Tampoco olviden de seguirme En Instagram Estoy como Germán Garmendia Entra a Instagram Cero Guerrero Y dale me gusta a mi foto Cero Guerrero Y recuerda que este 4 de noviembre Voy a estar en Santiago En el Teatro Coliseo No esto ya Así que si no tienes Span Span De Germán Y consigue tus tickets Para vernos en vivo Y pasarlo increíble Así que nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye bye Bueno chicos Pues hasta aquí el video De Germán Las cosas que Supuestamente Solo entendemos los hombres Hay mujeres que Lógicamente entenderán Porque no son muy complicadas Pero hay otras que bueno Que si Que si no te la dicen Te quedas como que Incluso Yo creo que algunos hombres Se quedarían como A mi me costó un poco Hay que decir la verdad La de las huellas Que iba caminando Y pisaba a un lado Como que Osea al principio Me quedé pensando No se que podía hacer Como que No se Estaba pensando otra cosa Claro luego Germán lo explicó Y dije yo Tiene sentido Pero es la única Yo creo que el resto Pues no son Para mi no era muy difícil De entender Decídmelo en comentarios Si habéis adivinado todas O os habéis quedado pensando En What the fuck Y esa Si eres mujer y estás viendo este video Dilo también en comentarios Cual Pensabas que era así Y cual no Cuantas has adivinado Y cuantas no Ya sabéis que en el canal Subo contenido de Hola soy Germán Que es un canal que tiene Germán Abandonado de hace como 3 años Y bueno Ahora estoy subiendo De Juega a Germán El otro día subí Cantando comentarios Por si no lo habéis visto O podéis pasar por el canal O bueno Mejor lo pongo por aquí Y también pues chicos Si queréis que siga subiendo De Juega a Germán Y Hola soy Germán Lo podéis hacer en comentarios Darle like Y bueno Ya veréis si el apoyo Es suficiente para seguir subiendo Si sois nuevos chicos Suscribiros Darle like Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima chicos Bye bye Si tienes un sueño Lucha por el No dejes que nada Ni nadie pise tus ilusiones El camino es difícil Nadie dijo que fuera sencillo Aún así persevera Que todo esfuerzo Tiene su recompensa Tarde o temprano Dedicado a todas aquellas personas Que luchan por un sueño Como ya Lucha No me voy a decir Jajajajaja